¿Qué es el extractivismo? Si alguno puede ver en el discurso político y el discurso mediático en Venezuela, es el extractivismo. O sea, no hay manera de no verlo. Por donde tú lo veas, por donde tú trates de decir ese objeto de estudio, el discurso político y el discurso de los medios de Venezuela, tú vas a ver los rasgos del extractivismo. Eso no puedes obviarlo. Por eso tú ves la publicidad en Venezuela y ahí está. O sea, ahí está el sustrato ideológico que le sirve de sustento a una lógica de producción. Que el extractivismo no es un modo de producción, es una lógica de producción. Entonces, bueno, desde esa mirada, desde ese punto, pues yo me paro y veo el extractivismo y puedo decir o puedo compartir algunos rasgos que sí veo muy evidentes en el discurso político y en el discurso de los medios de Venezuela que le permiten a uno como entender por qué el extractivismo en Venezuela a estas alturas del camino está, o por lo menos una de las razones por las que el extractivismo en Venezuela a estas alturas del camino no está tan vivificoleando, incluso en un periodo en el que se ha puesto en el discurso y se ha reflexionado y se ha cuestionado y se ha criticado, pero ahí estamos, ahí está la lógica de producción imperante y hegemónica ordenando nuestros sistemas de vida. Esas pequeñas batallas cotidianas que tenemos todos los días están realmente regidas y ordenadas por una lógica extractivista que dice que algunas zonas del mundo proveen recursos y otras zonas los transforman en otros productos. Y nosotros somos una zona que provee recursos. Y las zonas que proveen recursos viven bajo ciertas lógicas. Son lógicas de explotación muy duras. Entonces, un poco para que veamos algunos rasgos como que ya muy en materialidades concretas muy, muy, muy asibles, ¿sí? Para poderlos ver como que en su expresión más carnal, ¿no? Yo quería comenzar como dejando de punto de partida para que todos estemos en el mismo sitio a que llamamos extractivismo, ¿sí? Bueno, y el extractivismo es la extracción de recursos naturales en gran volumen o alta densidad y está orientada esencialmente a ser exportado al menos en un 50%. Entonces, la mayoría de lo que tú extraes del recurso natural va a ser sacado del sitio donde se extrae, ¿sí? Como materias primas sin procesar o un procesamiento mínimo, como ocurre en el caso venezolano con la explotación del petróleo, que hay un procesamiento mínimo, que igual depende de materias que se importan para poder hacerlo, ¿no? Entonces, tal vez como la cola, la serpiente morriéndose la cola eternamente, ¿no? El extractivismo puede ser mineral, en el caso de por lo menos el petróleo, minerales, el hierro, el oro, las piedras preciosas, puede ser agrario también, o sea, se puede hablar del extractivismo agrario porque se construye en la lógica de explotación del agro, ¿sí? Puede ser forestal, con la madera, flores, otro tipo de especies, digamos, de nuestra biodiversidad, incluso especies protegidas también, o pesquero, por ejemplo, y en ese caso ya de biodiversidad, ¿sí? Un poco para que no caigamos como en la trampa de pensar que el extractivismo es solo minería o solo explotación de petróleo. O sea, en realidad el extractivismo es una lógica, y esa lógica se puede aplicar a cualquier rubro realmente. Incluso uno puede hablar de un extractivismo cultural. Esta charla en algún momento pensó llamarse extractivismo cultural, pero el extractivismo cultural tiene unos rasgos muy, muy, muy específicos y es un fenómeno muy particular. Entonces, bueno, la idea era más bien hablar como de la actitud extractivista que permite como que darle fundamento y como columnas a todo el modelo extractivismo, ¿no? Se dice mucho que, bueno, que el extractivismo se ha potenciado en las últimas décadas, que los neo-extractivismos, porque digamos que la concepción clásica del extractivismo es esta, la concepción del neo-extractivismo, ¿sí? Que es un poco lo que ha pasado en Latinoamérica en las últimas décadas con lo que se ha denominado como los regímenes progresistas o los gobiernos de izquierda en la región, que han tomado ese aparato extractivista y han tratado de redistribuir la región. Eso es lo que se llama el neo-extractivismo. En el extractivismo clásico, quienes toman control de ese aparato de explotación son factores exógenos a la zona en donde se entraba. ¿Cómo funcionaba nuestra producción petrolera antes? Pues, que estaba completamente en manos de empresas extranjeras, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con la Revolución Bolivariana? Que se nacionaliza ya, en efecto, la producción petrolera, se potencia, se repotencia en la industria nacional de explotación petrolera y se intenta avanzar en la redistribución de la renta petrolera. Eso es lo que se conoce como un neo-extractivismo, ¿sí? Digamos que asume una cara más social el extractivismo. Pero la lógica del extractivismo sigue estando allí. No hay un cambio. Lo que se intenta, en todo caso, si uno ve, por ejemplo, el plan de la patria, uno puede ver en discursos que hay un intento por modificar el modelo rentista. ¿Sí? Pero la lógica extractivista sigue siendo exactamente la misma. O sea, el modelo rentista, ¿a dónde va a dar la renta? ¿Sí? Que produce esa explotación. Pero la lógica del extractivismo sigue estando bastante cruda allí. Digamos que se contradice únicamente con el quinto objetivo del plan de la patria, que realmente es un objetivo que entra en plena contradicción con el modelo extractivista. O sea, ahí es como que aparece como una fisura ya realmente evidente, innegable, en la tarea que tenemos como sociedad de revisar el modelo extractivista sobre el cual está sustentado en la parte de nuestra vida como sociedad. En realidad, ustedes vieron, me imagino que muchos de ustedes vieron la entrevista que se hizo aquí al profesor Mario Zonoja, en la que él hablaba del rentismo, y él hacía esta categorización de las fases del rentismo, y él decía, bueno, el rentismo viene desde la colonia. O sea, mucha gente cree que el rentismo o el extractismo viene de la industria petrolera, por lo menos en Venezuela, y en realidad es una lógica de producción que viene bastante más atrás desde la colonia, en el cual se ve buena parte del mundo por parte de Europa como zonas para extraer recursos. África es un caso realmente muy dramático, Suramérica también, Latinoamérica también, porque se toman zonas para hacer minería extractivista, y se toman zonas para hacer extractivismo agrármico, como el caso de Venezuela, con el tocado, con el café, realmente en modo de producción era una producción extractivista. O sea, no se transformaba la materia prima aquí, sino que se sacaba la materia prima completamente para enriquecer otras zonas de poder, en este caso España. Pero en el caso de Latinoamérica, pues había otras zonas de poder que estaban siendo, los imperios que estaban tomando control de esos recursos, como forma de producir renta y riqueza para su región. Y con el uso ya intensivo de maquinaria y tecnología, ya la era de la información, donde ya la información y los datos se vuelven mercancía también, pues ya se hace mucho más difusa las fronteras económicas, y realmente es allí donde uno puede ver la globalización completa del modelo extractivista. Y por eso sí, se acusa como que en esta última etapa, el modelo extractivista se ha como globalizado completamente, se ha vuelto un modelo gemónico mundial. No es que no lo fuera, es que ahora es más evidente, o sea, no es que no lo fuese antes, es que ahora es más evidente, y es más complejo, digamos, que un solo factor de poder tome control de una región completa. Entra generalmente en disputas con otros y comienzan las alianzas, entonces, bueno, todo lo que ocurre en Oriente Medio, con la OTAN, Estados Unidos, o sea, empiezan a entrar otras tensiones geopolíticas mucho más complejas a jugarse. Pero, digamos que el modelo extractivista es el que le ha permitido a las zonas de poder, o a los centros de poder, tomar control de los recursos de las zonas que no han construido, digamos, aparatos tecnológicos fuertes para la transformación de sus propias materias primas. Un investigador francés decía que en realidad lo que estaba ocurriendo en Venezuela era parte de una estrategia de creación de zonas de caos, digamos, a nivel global, zonas de caos y zonas de estabilidad. Terrenos antes sostiene eso, ¿sí? Que hay toda una estrategia imperial para generar unas zonas de caos, realmente de caos, yo creo que ya lo vamos experimentando cada vez como más de cerca, y unas zonas de estabilidad. Y esas zonas de caos y estabilidad tienen que ver justamente con el modelo extractivista. Las zonas de caos lo que buscan es generar las condiciones para poder tomar control de los recursos y a extraerlos de una manera más sencilla, menos dificultosa que se pueda, y las zonas de estabilidad buscan ser las zonas de transformación de esos recursos. O sea, esos recursos van a pasar a ser productos consumibles para ser vendidos luego a las zonas de caos. Entonces, bueno, más o menos es como la teoría de cómo funciona ese modelo geoestratélico, ¿no? A mí el año pasado me parecía como un poco lejano esa teoría. Este año me resulta como bastante más tangible, pues, ¿no? Digo, el tema del caos, experimentando el nivel de incertidumbre, cada vez más alto día a día, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, ese último punto, solo para insistir en que el extractivismo es una lógica, no es un modo de producción. O sea, los modos de producción, pues, un modo tecnificado o un modo artesanal, o un modo... Pero el extractivismo en sí mismo no es un modo de producción, sino que es una lógica que se puede aplicar a distintos modos de producción. O sea, yo puedo aplicar una estructura, digamos, una lógica extractivista a un modo de producción artesanal. También. También se puede hacer. ¿Sí? Entonces, para dejar esto como punto de partida, ¿de a qué nos referimos cuando hablamos de extractivismo? ¿Sí? Y de neoextractivismo. Y que yo creo que nada más de dibujar dos o tres rasgos, uno puede verse retratado allí como venezolano, o sea, uno dice, bueno, sí. O sea, esa es como la forma en que nosotros experimentamos la producción o la explotación de nuestros recursos en el país. Entonces, ahora, ya lleno un poco al tema en sí de la conversa, que es, ¿cuál es el sustrato ideológico-cultural que le permite a ese modelo ser un modelo, digamos, en monó, ser un modelo encuestionado, en muchos casos, ser un modelo naturalizado, absolutamente aceptado, y como, bueno, es así y es así, pues, nosotros somos un país petrolero, somos un país petrolero, ¿sí? Un poco esa lógica como, bueno, somos un país petrolero, ¿cómo vamos a dejar de ser un país petrolero? Somos un país petrolero, ¿sí? Pero cuando decimos somos un país petrolero, lo que estamos diciendo es, somos un país en el que el petróleo se extrae, se saque y se lleva a otro sitio, porque no conocemos otra manera de producirlo. Esa es la única forma que hemos construido hasta ahora. Entonces, ¿por qué esa naturalización que hacemos de la lógica o del modelo extractivista? Sí, primero, si somos un país extractivista o no, yo creo que la respuesta es bastante grande, bueno, es bastante materializable, se puede medir incluso, o sea, si tú dices, bueno, cuánto de nuestro petróleo se está extrayendo anualmente y cuánto de eso es transformado en Venezuela y de esa transformación que se hace, cuánta de esa transformación es soberana en el momento, o sea, cuánta de esa transformación no depende también de insumos que vienen de fuera para nosotros poder llevar a cabo ese proceso. El año pasado lo vimos con el tema del combustible, separaron algunos buques de insumos para la producción de combustible y nos quedamos sin combustible. Esto nos se compró por tres semanas, algo así, o sea, con una distribución muy afectada al combustible. Y, bueno, ¿qué nos define como extractivistas en lo sociocultural? Allí hay varios apuntes de José Francisco Velasco, en la central, que él habla de que para entrarle al tema del extractivismo es fundamental entender la ideología del desarrollo. O sea, que el extractivismo solo se puede entender desde la ideología del desarrollo, realmente, porque es lo que le da como patas a esa mesa, es lo que lo sostiene, realmente, ¿sí? Y, bueno, que no es otra cosa que una ideología en la que, de alguna forma, digamos que se sostiene la idea de que, a pesar de todo lo pernicioso que pueda ser en el sistema extractivista, tú vas a lograr alcanzar un grado de desarrollo si lo llevas como a sus últimas consecuencias. O sea, nosotros vamos a ser realmente un país desarrollado cuando explotemos tantos, no sé, tantas toneladas de petróleo, o cuando... Fíjense que eso está muy presente en todo el relato, por ejemplo, de la Faja Petrolita de la Orinoco, que se ve como uno de los grandes centros de recursos que nos va a permitir alcanzar un estadio de desarrollo. Está muy presente en todo el relato que se construye sobre el Arco Minero de Venezuela, que también, entonces, es como el otro baúl del tesoro del cual vamos a poder sacar todo lo que necesitamos para alcanzar un estadio de desarrollo mayor. se está viendo ahora igual con el oro también. Y bueno, así va la lógica avanzando. Que es esa, digamos, esa... Esa ideología entendida como una estructura de actores, roles, acciones que se reparten, que se dicen, bueno, mira, por ejemplo, en nuestro caso, que hemos avanzado hacia un modelo neo-extractivista que ya tiene un rol en el sistema social. Y entonces se puede entender que el Estado tiene un rol en el... ¿Sí? Que el Estado tiene un rol dentro del modelo extractivista. Pero hace 20 años eso no se ve así. O hace 30 años. O sea, hace 30 años el Estado no tenía un rol dentro del modelo extractivista. O sea, era... Prácticamente la idea era que si el Estado asumía eso, eso se iba a venir abajo, ¿no? Un poco lo que se sigue sosteniendo, ¿no? Que PDVSA se viene abajo porque el Estado tomó control de la industria petrolera, etcétera, etcétera. Entonces, ya nosotros por lo menos hemos ido transformando un poco esa cierta ideología para que haya un reconocimiento de que el Estado como garante de los bienes comunes, digamos, de los bienes públicos y de los recursos de la nación tiene que tener un rol dentro de la lógica de producción petrolera y de cualquier otro recurso. Incluso, por ejemplo, piensen en el espectro radioeléctrico. Que se ve también, si uno lo puede ver, la cuna que ha habido entre el gobierno venezolano y los medios de comunicación privados ha sido justamente una lucha por revertir una lógica extractivista que había del espectro radioeléctrico. En términos de que era un bien común que estaba siendo explotado por unos pequeños grupos de poder que estaban, sus sedes principales o sus centros de poderes estaban fuera del país y que buscaban a través de esos medios mantener un cierto sistema ideológico estable. Entonces, bueno, entra el gobierno y el Estado en conflicto con estos actores para tratar de cambiar esa lógica extractivista de un bien común como el espectro radioeléctrico de Venezuela. Cuando viene la ley anormal de decir no, es que no puede ser, tú no puedes tener este espectro dominado solamente por actores privados. O sea, que tiene que haber una repartición para medios del Estado, medios públicos, medios privados, medios comunitarios, debe haber un sector comunitario ahí también. Ahí es cuando se empieza a ver como que ya más profundamente el conflicto con los medios privados. Pero, un poco eso para que veamos que esa lógica extractivista se puede aplicar a cualquier bien común, a cualquier recurso, ¿sí? O sea, si yo como, digamos, como actor de poder, ¿sí? Tengo control de la producción o de la explotación de los recursos, ¿sí? Y además tengo control del aparato radioeléctrico que es el que le dice a la gente lo que está pasando en el país, ¿sí? ¿Para qué le voy a cuestionar este modelo aquí? Lo que voy a hacer es presentarlo como lo más normal, ¿sí? Para que sea realmente aceptado y, bueno, digerido. Eso es un poco lo que nosotros estamos viviendo, lo que vivimos históricamente en Venezuela en unos medios de comunicación que nos mostraban un modelo aspiracional en el que las clases sociales populares debían trabajar bajo esa ideología del desarrollo, ¿sí? Aspirando en algún momento a surgir digamos de su estrato social hacia el estrato superior, ¿sí? Un poco lo que nos muestra la felicidad generalmente a diario, ¿sí? Esa imagen que está allí, yo hice una búsqueda en Google, en Google Imagen, ¿sí? ¿Qué es ser venezolano? Para ver cuáles son las imágenes con las que no sé, nuestra sociedad se representa en, digamos, en Internet, sobre todo en las redes sociales y en blogs, que es donde generalmente extrae Google estas imágenes, ¿sí? Sobre todo cuando nos buscan algo como ¿qué es ser venezolano? Una cosa, parece estos posts que le llegan a uno por WhatsApp, ¿no? Ser venezolano es... las cadenas de educación. Esa es una imagen de las que apareció en esa búsqueda y a mí me llamó mucho la atención porque recoge mucho de lo que mostraban las otras imágenes. ¿sí? ¿Qué es ser venezolano? Entonces, bueno, el tema de la naturaleza, la biodiversidad de Venezuela, eso siempre ha mostrado como un tema, un motivo de orgullo, ¿no? De que, bueno, Venezuela es una tierra paradisiaca porque tiene playas, porque tiene montañas, porque tiene desiertos, porque tiene los teculles y la gran sabana y todo eso. Aparece mucho en ese imaginario de lo que uno muestra como que, bueno, que es ser venezolano. También con una lógica bastante extractivista, pues, en el sentido de que, bueno, es un objeto a consumir, ¿sí? O sea, la naturaleza como un objeto a consumir. Muy poco se habla de la naturaleza como un actor con el cual convivimos y que tenemos que respetar y que además hay que entrar dentro de la lógica de la naturaleza para establecer ciertas formas armónicas de vida y de coexistencia con otras especies, etcétera, etcétera. Sino, bueno, el tema de la playita como una cosa así de consumo, los teculles como una cosa espectacular, así que nos deben olvidarse muchísimo, no es que no, sino que mostrado como esa postal de, bueno, mirad, esto es parte de nuestro inventario de recursos, ¿sí? Como país. Luego está todo el tema del folclor que, bueno, en esta imagen está figuratilizado por Simón Díaz y que también es un cierto tipo de folclor hay una construcción allí visual sobre el folclor de Venezuela si uno busca en las imágenes en redes sociales el folclor venezolano. El tema de la comida es infaltable y en la comida es infaltable la arepa. O sea, es como no hay nada más venezolano que la arepa. Pero depende. Si la arepa es con harina pan o más... Bueno, y generalmente aparece la harina pan pero bueno, es la arepa. En este caso digamos que es la arepa y la arepa blanquita que ya te da un indicio porque la arepa pilada o la arepa pelada son distintas. Además, de la naturaleza del folclor de la comida aparece la belleza es muy pero muy recurrente el tema de la belleza. La belleza el petróleo también aparece mucho el tema del petróleo el béisbol también aparece mucho yo por eso les puse ahí como ahí aparte unos ciertos rasgos que escogí de eso que mostramos que es ser venezolano el petróleo el bipartidismo ya les voy a decir las telenovelas el béisbol y las misas digamos como grandes rasgos simbólicos que yo puedo identificar o ver en el discurso ideológico y que me parece que dan sustento al modelo extractivista o sea que realmente en lo sociocultural permiten al modelo extractivista expandirse en toda su comodidad a sus anchos hablando ya este como digamos de lo más yendo de lo más general a lo más específico dentro de esos rasgos que yo les contaba el petróleo el bipartidismo las telenovelas el béisbol las misas cuando uno ve esos rasgos simbólicos en la cultura de venezolanos cuando uno ve que realmente hay un significado fuerte de un grupo considerable significativo de venezolanos con esos rasgos o sea que lo ven como parte de su cultura que lo asumen como parte de su de su idiosincrasia ¿si? este mostrarse como bueno somos un país de mises pero yo no sé si ustedes han escuchado porque yo siento que eso ya no se dice tanto pero yo recuerdo en mi juventud en mi juventud más joven yo recuerdo que se decía mucho que venezuela era un país exportador de petróleo de mises y de béisbol de béisbolita o sea como nuestros tres rubros pues ¿si? petróleo mises y béisbol cuando uno besó a rasgos por lo menos yo como analista lo primero que me pregunto es ¿y quién dijo eso? o sea ¿dónde sale eso? ¿quién escribió eso? ¿quién quién nos dijo eso? ¿quién nos contó esa historia en algún momento como nación? o sea como nación ¿quién nos dijo en algún momento ah ustedes van a producir petróleo bueno digamos está el recurso natural ¿si? pero además de eso ustedes van a producir mises y van a producir béisbolita ¿si? o sea ¿de dónde sale eso? ¿si? entonces pensando un poco en eso ¿de dónde sale eso? cuando uno se pregunta ¿de dónde sale ese relato? es inevitable pensar quién lo dice quién lo cuenta quién lo escribe ¿si? quién escribe ese relato para nuestra cultura para nuestra idiosincrasia venezolana y ahí es cuando les digo yo me tomo las licencias en este conversatorio como analista este si uno puede identificar recuerda que les dije desde el inicio que vamos a hablar de discurso político y discurso mediático ¿si? quienes han sido como grandes actores que han escrito el discurso político y el discurso mediático en Venezuela por lo menos hasta hace unos 20 años o sea quienes eran realmente los actores hegemónicos que escribían y además de la mano o sea que escriban de la mano el discurso político y el discurso de los medios pues es inevitable identificar allí la acción democrática y la empresa política como dos grandes actores que escribieron buena parte de lo que es nuestro imaginario político y nuestro imaginario mediático digamos consumo de publicidad ¿si? en Venezuela acción democrática dentro del bipartidismo porque acción democrática y ya lo vamos a ver realmente es un ejercicio de construcción ideológica fuerte bastante bien estructurado y bien materializado ¿si? a la digamos a las pruebas donde se puede admitir que de lo que uno llama la cuarta república lo que sobrevive más o menos hoy en día es acción democrática o digamos Ramón Alú porque porque en efecto uno pocas veces reconoce o sea por ejemplo cuando se lanzó el candidato a la gobernación aquí Ramón Guevara él viene de acción democrática yo no lo conocía no conocía por nombre apellido y así muchas figuras que hoy en día de acción democrática están ocupando cargo pero Ramón Alú es una figura bastante identifiable porque ha acompañado buena parte de la historia de acción democrática Ramón Alú se incorporó en acción democrática desde muy joven realmente muy joven y es bastante mayor porque se ha acompañado buena parte de la historia de ese partido y bueno empresa escolar como digamos que la no digamos la contraparte como que su su complemento exactamente en el caso del discurso mediático que nos dice si acción democrática logró decirnos desde lo político que es ser político y que es hacer política en Venezuela empresa escolar logró decirnos desde lo mediático todavía un poco más arriba que ese rezo ¿sí? entonces creo que hacen una muy buena llave de construcción de un discurso ideológico que le sirve de sustrato al extractivismo y ya vamos a ver por qué bueno como la decía acción democrática he entendido como un actor fundamental en la conformación de una ideología un sistema de creencias y valores que se comunican y que dan sentido a prácticas sociales buena parte de lo que nosotros entendemos hoy en día todavía como política viene marcado por lo que construyó acción democrática como imaginario político en Venezuela ¿sí? o sea lo que nosotros entendemos que es un partido de lo que nosotros entendemos que es hacer política lo que es hacer meeting lo que es hacer con campaña lo que es todo eso viene bastante permeado y fundamentado con rasgos ideológicos que levantó que construyó acción democrática bueno como uno de los primeros partidos democráticos en Venezuela y además el partido de masas por excelencia de nuestra historia previa política en Venezuela porque si bien Popeye era un partido que estaba bastante definido en lo ideológico o sea que entendía muy claramente a puertas cerradas que era como partido no era un partido de masa era un partido de cuadros era un partido que formaba muy bien a sus cuadros pero un partido muy cerrado muy al interés con el partido de la derecha tradicionalmente en Venezuela de la iglesia principalmente en Venezuela mientras que acción democrática pues construyó otro discurso más apelando a las masas y eso le permitió realmente bueno ganar el lugar preponderante que ha tenido dentro de nuestra política hasta hoy en día y esa esa ideología del desarrollo que digamos que construye que logra así acción democrática desde el discurso político este lo se expresa en lo que se conoce en lo que nosotros conocemos como una democracia representativa en Venezuela o sea que es lo que nos dice a nosotros el relato histórico digamos hegemónico en Venezuela que fue o si fue nuestra democracia representativa una democracia bipartidista de alternancia ideal o sea en Latinoamérica se nos veía a nosotros como una democracia este ideal realmente porque teníamos un modelo bipartidista en el que había alternancia eso que tanto se insiste la alternancia en el poder o sea bueno ¿qué era la alternancia en el poder? pues era una serie de negociaciones según las cuales entonces yo tomo el poder en este periodo te garantizo tantos puestos a ti para otras cosas para que tú puedas maniobrar allí también tus medios te doy el ministerio te doy la secretaría de comunicaciones o te doy esto te doy la otra y cuando tú vengas tú haces lo mismo por mí entonces eso es lo que se conoce como nuestra democracia representativa ideal que tiene su punto de quiebre y de ruptura en el 4 de febrero del 92 como que se evidencia en el carcaso previamente que se evidencia que es un modelo que ya no se sostenía y que bueno luego viene la llegada al poder político de Chávez para transformar justamente ese modelo por lo menos los actores yo les traje esto es lo que yo les decía que íbamos a ver como algunas muestras realmente materiales externales pues del discurso político y de cómo se ve la ideología en ese discurso que nosotros podemos ver que le da sustento o no a un modelo extractivista piensen que Acción Democrática construía un discurso político no muy lejano del que conocemos nosotros hoy en día de hecho nuestro discurso está fundamentado en ese haciendo uso por ejemplo de símbolos discursivos como revolución democracia popular pueblo en armas o sea esos no son símbolos nuevos de nuestro imaginario político o sea vienen ya bastante construidos cimentados dentro dentro de lo que nosotros conocemos como nuestro imaginario simbólico del discurso político fíjense triunfo total de la revolución democrática y popular constituido el gobierno tradicional de la junta revolucionaria del gobierno de los Estados Unidos de los Estados Unidos de Venezuela acción democrática toma el poder comité militar que ejecutó la revolución el pueblo en armas rendición del expresidente mexicano de su gobierno desarrolló un suceso la situación en todo el país es absolutamente normal yo no sé cada vez que un medio dice la situación en el país es absolutamente normal es como asur sorrechosamente normal los banqueros comerciantes industriales profesionales y miembros del cuerpo diplomático visitan la expresión en sí de la sociedad civil eso que conocemos como la sociedad civil los grupos de poder los gremios los industriales comerciantes profesionales banqueros digamos los actores que tienen el control de los aparatos tanto el aparato militario como en los apartos hidrológicos propiamente el aparato del comercio la instrucción de los bienes etcétera la industria etcétera ¿Queréis mostrar algunos otros? Esto es una invitación a un acto ¿sí? Este Acción Democrática es como creo a ver se invita a la ciudadanía al Distrito Federal a la Asamblea Pública Inicial de las actividades de Acción Democrática creo que es una de las primeras asentradas públicas fíjense los ponentes quienes van a hablar allí Rómulo Gallegos presidente del partido tiene una intervención que se llama Orientación General de Acción Democrática Andrés Eloy Blanco la ofensiva cultural del partido Luis Beltrán Pietro Figueroz Acción Democrática y los problemas de la educación Mario García Arocha Acción Democrática ante la cuestión electoral Ricardo Montilla los problemas de la provincia de Venezuela y Acción Democrática Rómulo Betancur Acción Democrática y los problemas económicos de la nación hay bastantes mujeres sí muchas pero la cuestión es que cuando uno ve que un partido de masa toma su primera asamblea pública para desarrollar ciertos temas hay evidentemente una intención por parte del partido de construir un sistema y una estructura ideológica o sea no es algo que se está dejando con masa mucho menos cuando se está poniendo en manos de personas como Andrés Leblanco o Luis Bertán Pietro Figueroa o Rómulo Betancur o Rómulo Gallegos que tenían bastante claro cuál era el proyecto de París que querían construir ¿sí? Entonces un poco para que veamos que este digamos este actor político tenía una estrategia discursiva tenía una estrategia ideológica además que construía a través de distintas estrategias de masificación fuese literatura reuniones era una acción democrática que era un partido bastante bien estructurado en cuanto a a su digamos su reunión semanal y cómo se estructuraban las mismas pues yo recuerdo mis dos padres eran adecos mi papá luego pasó a quinta república y eventualmente al PSV mi mamá dice que mi mamá es de las alegrías hasta la muerte y si del cielo se bota blanco se bota blanco y yo recuerdo de pequeña que había reunión de las mujeres de blanco había reunión de la juventud adés mi hermana que es mayor que yo ella iba a la juventud adés y ahí hacían matines y ponían música y iban todas vestidas de blanco con las manguitas dobladas en las frenelas y en sus talleres rosaditos y esas cosas y estábamos los chiquitos que íbamos al servillero blanco porque había una suerte preescolar el cuidado diario entonces yo siempre digo que no ponían a pintar imágenes de Carlos Andrés o de porque bueno era justamente o sea era la intención de construir un aparato ideológico o sea un partido no se construye de nada un partido no se construye sabrosamente y un partido no se construye únicamente pidiendo el teléfono a la gente o sea digo hay otras tareas distintas que hay que hacer y si lo que vas a ideologizar pues tienes que reunir a esa gente y hablar con esa gente y hacer actividades y convencerlos de que esa ideología es la mejor y eso puede pasar por un partido una jugada dominó por un partido de basquetbol por lo que se llaman las romerías que dan estas reuniones con fiestas el sábado mitin no es gratuito que hoy en día haya un discurso digamos como de de añoranza del pasado ¿si? en términos de bueno en la cuarta se vivía mejor con la de se vivía mejor pero me parece no van a decir el tema el retorno de un pasado mejor ¿si? estos son símbolos de rita realmente hay imitaciones hoy en día todavía una romería blanca por ejemplo este creo que era del año pasado con la de se vive mejor ese tipo de baile con la de se vive mejor bueno con la de se vive mejor fue una de sus grandes consignas del partido que permite tomar en este momento ¿si? ante ante una coyuntura y una crisis económica muy fuerte tomar ese elemento y clamar digamos por ese retorno de un pasado mejor una cosa en la que vivíamos mejor en la que se consiguen todos los productos todos los productos se consiguen en los supermercados todos los podían comprar todos un poco este como yo cuando escucho ese discurso de digamos de la cuarta república y del partidismo como que bueno pero es que vivíamos súper bien en Venezuela yo me imagino un poco la portada ¿ustedes han visto la portada de esta revista creo que es de los testigos de Jehová que aparecen con todas las criaturas salvajes así en la de tu mansa y entonces todo el mundo las puede pagar el tigre el león es un poco esa construcción de un relato de un pasado bucólico que no lo fue tal no quiere decir que en este momento no haya la crisis sino que ese relato de que ese pasado mejor debe retornar está fundamentado en unos rasgos que se construyeron desde hace tiempo para sustentar un cierto modelo extractivista que era mantener el control de nuestros recursos en manos en manos de la que quede garantizar el control de los recursos para una que quede ¿sí? pasemos entonces al siguiente actor que es desde el lado del discurso de los medios con el discurso publicitario la polar como un actor fundamental en la conformación de una ideología del desarrollo enmarcado en el imaginario de la productividad y del modelo aspiracional y del desclasamiento ¿sí? vamos a ver algunas muestras bueno en principio polar ha sido muy efectiva en construir un discurso de la identidad del venezolano ¿sabe? cómo se supone que es el venezolano o de lo que se supone que es el venezolano ¿sí? cuando polar dice pan eres tú ¿sí? o polar somos todos está haciendo ese efecto de espejo de bueno esto eres tú ¿sí? o sea esto que yo te estoy mostrando es lo que eres tú y ahí hay una construcción de identidad o sea la construcción de decir que tú te ves así tú eres así tú actúas así ¿sí? que es lo que yo te estoy mostrando como yo te estoy mostrando que eres o que digamos ese retrato que yo estoy haciendo de ti como quiera que sea ese retrato que yo estoy haciendo de ti pero que te estoy presentando como un espejo para que tú lo veas y realmente asumas que eso eres tú que eso que yo estoy retratando de ti o que yo estoy retratando eres tú ¿sí? sobre todo en la coyuntura actual yo creo que la mayoría que hemos vivido en carne propia el mapa productivo de la empresa polar o sea cuáles son los productos que producen empresas polar son justamente los productos que digamos más difícilmente estamos encontrando eso tiene que ver con una cadena de distribución si hay producción si hay cierta producción de polar bueno la parte de esa producción se está ya hacia afuera por ejemplo y otra parte está aquí yendo hacia afuera por vía de contrabando informal y legal y por vía también de exportación de la misma empresa o sea la misma empresa ha hecho sedes afuera en las cuales lleva parte de su producción desde aquí y la misma de fuera pero bueno digamos que el mapa productivo de esta empresa pues es bastante diverso fíjense el tema de la publicidad polar algunos de los eslogan de polar por ejemplo si se puede lo que nos gusta por algo nos entendemos es lo tuyo generalmente el discurso de polar busca evidenciar que que polar es Venezuela ¿sí? y que los venezolanos somos polar entonces hay como un efecto de asimilación de la empresa a la nación y de los venezolanos a la empresa eso te permite entender por qué en coyunturas muy áridas entre gobierno y empresa polar ha habido una defensa por parte sobre todo de la clase media de la empresa polar o sea el punto de llegar a poner las marcas en el cargo ¿no? polar somos todos y la garra y la cosa o sea cuando yo rotulo cuando yo como parte de la clase media rotulo mi carro ahí hay una evidencia de que yo me siento realmente identificada con eso porque eso yo solo lo hago por mi hijo que ahora es médico y entonces bueno mi hijo es médico ¿sí? para que yo haga eso con una empresa quiere decir que yo me siento realmente muy identificada con esa empresa y por la razón es muy efectiva en construir un discurso de identificación de lo nacional con lo empresarial o sea con que se entienda que la empresa es la persona y que los venezolanos todos somos parte de esa empresa también es la referencia de desarrollo si queremos ser exitosos progresados nuestra vida debe asimilarse o parecerse a la vida polar es que hay digamos que hay dentro del discurso de hecho tú lo puedes ver el discurso publicitario de polar tiene dos como dos grandes arígenes ¿sí? dos grandes líneas una es la publicidad digamos identitaria que es la publicidad de la marca o sea que es la construcción de lo que se llama el branding ¿sí? la construcción de marca ¿sí? que bueno te muestra entonces a la malta como la bebida por excelencia de los béisbolistas y bueno yo creo que muchísimos chamos en Venezuela quieren ser como los béisbolistas porque además el béisbolista es el relato de superación este digamos acelerado como rapidísimo yo paso por la escuela de béisbol y de repente de la adolescencia la poquete es el mismo timbronar en las grandes líneas en ascenso individual además exactamente superación de clases pero sí pero muy marcado que es lo mismo que ocurre con las niñas con las mises exactamente lo mismo pero hacia la niña es la misma carrera como meteórica y que además viene potenciado en una lógica muy extractivista por los rasgos fisiológicos de la persona o sea el béisbolista es béisbolista porque tiene una cierta conjunción fisiológica un cierto talento innato fisiológico que le permite triunfar dentro de esa carrera dentro de ese mundo entonces de nuevo hay una lógica extractivista allí en ver a nuestros chambos o a nuestros niños como un potencial recurso a ser explotado bajo este modelo ¿sí? y además desde la lógica realmente física o sea corporal y además desde la bioética desde la bioidentidad del individuo que es todavía más fuerte o sea es realmente bien bien marcado incluso se ven como como materia prima semi elaborada que una vez que están en las grandes ligas se convierten en una manufactura que se valora y que después se vuelve el país pero ya en forma distinta tanto en el caso de los béisbolistas como en el caso de las misas esa es la misma lógica es una materia prima que va a ser exportada para ser transformada y ser consumida fuera porque de hecho el relato de éxito del béisbolista es que logra llegar a la gran bandida el relato de éxito de la misma es que logra ser el mismo universo o el mismo mundo hay un estrato que es el estrato que consume ¿sí? y en ese estrato yo te puedo mostrar cómo tú eres pero luego hay otro que es el que produce y el que produce es el meritocrático o sea el que produce es realmente el que es más apto dentro del sistema ¿sí? o sea hay un discurso allí de clase también es muy fuerte muy marcado dentro del discurso publicitario depolar ¿no? es el que hace efecto en el ámbito político esencial que yo creo que es el que más ya no haces con el discurso por ejemplo de partidos como voluntad popular o como primero justicia pero sobre todo como voluntad popular el discurso de voluntad popular se parece mucho al discurso del sexo porque tiene rasgos muy similares ¿no? el tema de bueno los más formados jajos no solo los más aptos los más formados y los más formados quiere decir generalmente como poblados fuera del país generalmente y si en el estado no es mejor ahí hay por ejemplo lo que se denominó el plan garra el plan garra uno puede ver cómo se construye el discurso en conjunturas políticas particulares el discurso de polar el plan garra se presenta como una como una estrategia de producción ¿sí? en el que la empresa se muestra como un digamos como un actor en problemas ¿sí? porque no recibe la materia prima entonces bueno para subsanar o para solventar o para enfrentar ese problema el empresa activa el plan garra ¿y qué es el plan garra? entonces bueno ellos hacen todas unas definiciones empresariales que es el plan garra entonces optimización de tal cosa y lo llevan a discurso publicitario y el plan garra se enlazan en algún momento con lo que es la defensa de polar ¿sí? este el discurso de una empresa que decía que prácticamente estaba a punto de entrar en quiebre o de dejar de producir porque el gobierno no le asignaba divisas o materia prima ¿sí? entonces viene toda esta defensa de la empresa que el polar somos todos ese plan garra viene en el polar somos todos ¿sí? el plan garra digamos como discurso empresarial viene en el discurso de la clase media sobre todo en el polar somos todos que luego es retomado por la empresa y se vuelve a poner en el discurso publicitario ¿sí? a ver como les dije desde el inicio ¿sí? como les dije me preguntaba el señor ¿cómo es su nombre? Dariel Dariel me preguntaba que cuál era la conclusión o que cuáles son las conclusiones ante un escenario como este que puede resultar como digamos como una calle sin salida ¿no? como que bueno o sea si se ha construido de esta forma este discurso y esta identidad y es lo que además lo que le permite dar sustento al modelo extractivista a la única extractivista porque digamos que esta construcción discursiva no sería tan potente si no sirviera justamente a un modelo extractivista ¿sí? pero es que justamente esta lógica la que nos dice que es mejor que sean los más formados o los más aptos los que se encarguen de la extracción de nuestros recursos y de la producción y esos más formados y más aptos generalmente responden a una cierta edad o se encuentran dentro de una cierta edad que responden a los intereses de clase ¿sí? y mantienen entonces el control de nuestros recursos para ser explotados de cierta lógica entonces es allí el problema de que este discurso sea un discurso masivo un discurso de masa un discurso aceptado normalizado asumido además como un discurso identitario o sea como parte de lo que nosotros somos como necesarios como pueblo como nación que yo sienta que a mi las arepas nunca me quedan tan bien como me quedan con la harina pan ¿sí? porque más allá de que allí pueda haber un tema de estándares de calidad etcétera de productos lo que sea hay un discurso idiosincrático ahí ¿sí? porque en mi casa siempre se hicieron las arepas con la harina pan mi mamá siempre hizo las arepas con la harina pan cierto digamos esa práctica ¿sí? no solo colectiva y social sino ya en lo micro familiar porque además los productos polar entran dentro de la economía familiar o sea son productos de consumo cotidiano son productos que uno tiene vinculados con la mesa de su casa por ejemplo de su familia con su mamá con su papá con su circo la crema de arroz la mayonesa la margarina el abor las llaves ¿sí? son productos que una empresa ha logrado no solo por un tema de estándar de calidad y de introducción de distribución también por vías de monopolio por muchos años por vías de monopolio de ciertos rubros y por vías publicitarias ha logrado que nosotros sintamos una lesión en identificación con ellos a punto de sentir que realmente es que nuestras prácticas familiarias están sustentadas o sea están mediadas por el uso de estos productos cuando se construye un discurso digamos con esta potencia ¿sí? publicitario en el cual la identidad nacional se logra como adherir a una cierta marca y en algún momento el acceso a esos productos falla ¿cómo crees tú que se va a sentir el colectivo? no es un tema solamente de acceso al producto o sea ahí hay digamos una como un quiebre dentro de lo que tú has venido construyendo de lo que se te ha venido construyendo como identidad ¿sí? entonces tienes que empezar a resignificarte y a resignificar todas tus prácticas cotidianas que es lo que ha pasado con productos como la harina de maíz entonces bueno ahora vamos a empezar a hacer arepa de yuca no se te hace una arepa de yuca arepa de oyama arepa de mocalabacina arepa de lo que sonaba como relataban las señoras del primer nivel moler el maíz que tienes que empezar a resignificar nuevamente todas tus prácticas cotidianas de consumo de alimentos de detergentes de bebidas alcohólicas porque tú sabes la gente toma más cocuy o bueno los que pueden pero ya no se puede acceder a ciertos tipos de bebidas o de las chucherías por ejemplo eso es todo otro nivel porque no se paran los chamos entonces hay que resignificarle toda la práctica de consumo de golosinas pues de algo que va entre las comidas merienda porque lo que se está afectando no es solamente el hecho de que yo pueda consumir o no este producto es que es algo que está realmente muy internalizado dentro de lo que yo me consigo como venezolana como venezolana o sea tienes 70 años viviendo viviendo en ese imaginario 70 mi periodo de vida todo mi periodo de vida o sea desde que yo recuerdo mi casa los productos que yo recuerdo en mi casa son los productos de la empresa 60 años yo quería mostrarles para terminar unos videos este primer video es de cuñas electorales propanas electorales porque bueno el discurso político hace como sobre todo en la cuarta república todavía todavía existe esa gran diferencia entre el discurso de campaña y el discurso no campaña o sea la campaña tiene un cierto formato y tiene una cierta estructura y tiene un cierto símbolo y las relaciones que se hacen etc pero en la cuarta república realmente la distancia entre el discurso de campaña y el discurso no campaña era muchísimo al punto de que podía ocurrir como en el caso de Rafael Calera que en su último periodo prácticamente no salió nunca o sea no hablaba no había discurso o sea hubo un discurso de campaña y luego no había discurso político por lo menos no por parte del líder del proyecto político digamos estamos aquí me denunciaron por que me iban a poner presa que yo me iba a poder aquí por decir la verdad yo sí tengo miedo pero más miedo de a vivir en estos ranchos y en estas condiciones en que estamos viviendo esto no debe continuar esto no es correcto ya basta vota por Luis Herrera un hombre de experiencia que sabe gobernar que sabe gobernar un millón de empleos nos ofrece Caldera el camino seguro para progresar Caldera es luchador valiente y decidido un hombre inteligente que sabe a dónde va Venezuela entera la necesidad 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 fuerza de la esperanza camino abierto de futuro hombre de decisiones que han hecho a la patria grande Carlos Andrés es el hombre que sabe arriba y a la izquierda vamos con él por Carlos Andrés vota blanco muchas fábricas nuevas con cientos de miles de nuevos empleos bien remunerados no podemos permitir que las viejas ideas políticas frenen el progreso del país nuestra gente merece una vida mejor Eduardo está contigo el que traiciona al maestro también traiciona al amigo y es capaz de traicionar a la patria de sus hijos se sienten acorralados y hablan de contena el que tiene rabo en pata no se acerca a la candela por eso es que estoy con la cosa 3 la fuerza y la esperanza que ya se siente otra vez arriba y a la izquierda por Carlos Andrés vota blanco vamos a votar por el próximo presidente los venezolanos votaremos amarillo verde y rojo abajo y a la derecha sigue el camino del chiripero dale al presidente la mayoría parlamentaria búscame y donde me veas marca 5 veces abajo y a la derecha Venezuela es convergencia muchos creen que el próximo año habrá más desempleo más pobreza más inflación pero yo creo en Venezuela tenemos grandes riquezas sin explotar en la agricultura en la minería en el petróleo en el turismo vamos a darle una oportunidad a la gente de trabajo vamos a trabajar dejemos la queja y la polémica innecesaria y pensemos en estas ideas para ayudar a Venezuela en Venezuela tiene su hora y es que llegó la hora del pueblo vota por gobernadores y parlamentarios de Chávez Chávez presidente vota naranja es un voto patriótico vota por Chávez amenazas de Chávez eliminaré el flamengo de la paz de la tierra tendrá que freír a más de media Venezuela porque toda Venezuela está en acción democrática va a tener que buscar gandolas y gandolas y gandolas de manteca para quemar a todos los venezolanos porque todos los venezolanos somos unidos somos más fuertes que el odio vota blanco porque nos tienen que obligar a escoger entre los toques de queda y los políticos de siempre entre lo peligroso y lo viejo mi país merece algo mejor es el turno de una nueva generación de venezolanos que estamos cansados de politiquería y de fracasos venezolanos una revolución es posible pero en libertad hay solo dos opciones uno de nosotros será presidente y aquel que sea electo dejará una huella imborrable porque marcará con su presencia con su capacidad con sus intenciones con su carácter con su capacidad de unir o desunir a los venezolanos todo lo que va a ocurrir en Venezuela en los próximos 15 años la situación es difícil pero yo me siento profundamente optimista allá arriba en el firmamento en alguna parte está escrito de que vamos a triunfar yo tengo gran fe en Venezuela estoy seguro de que entre todos le vamos a devolver la alegría a nuestro país muchísimas gracias chávez la fuerza que mueve al pueblo yo voy a ir a Miraflores para convocar el poder constituyente del pueblo venezolano y para comenzar la transformación integral del modelo político llegar a Miraflores Dios mediante y ustedes mediante para poner la mano firme en el timón de la nave que se hunde en la tormenta chávez la fuerza que mueve al pueblo yo quiero que amanezca un nuevo día donde podamos construir caminos que con rumbo claro y definido nos lleven al logro de los sueños soluciones ya Arias presidente entonces oye esto los puntos fijistas quieren destruir la revolución de Chávez el plan es juntarse para sabotear su gobierno pero Chávez tiene el respaldo del MAS si Chávez no está solo también cuenta con el MAS el MAS está ojo pelado el MAS es antipunto fijo el MAS es bolivariano votando por Chávez y por los óvalos del MAS mandas tú no tengo chance en estas elecciones es aceptar que tú tampoco tienes chance porque si el país se sigue conduciendo con ignorancia resentimiento y autoritarismo no habrá chance para la democracia que tú y yo queremos significa vigente lo que tiene vigencia que está bien vivo que tiene vigor lo que está en estado de vigilancia ADE está vigente por una Venezuela de todos vota no aló mi comandante la gente no se está creyendo este cuento de la comiquita oh qué va mándeme más real pero eso sí el cheque antes el 15 se va se va se va se va se va se va siempre todo lo he hecho por amor por amor al árbol al río me hice pintor por amor por amor al saber al estudio me fui de mi pueblo querido a estudiar por amor al deporte me hice pelotero todo lo hemos hecho por amor aún hay mucho por hacer necesito más tiempo necesito tu voto tu voto por amor atrévete atrévete con Manuel atrévete atrévete con Rosales atrévete atrévete con Manuel atrévete atrévete con Rosales no es no N-A-O no para vivir en libertad no para estudiar y progresar no para vivir en Santa Paz no que no que no y mil veces no N-O N-O ya dice no N-O N-O pero lo dijimos no S-I si la enmienda si S-I si aquí viene el pueblo que grita si juliense se entienda si el pueblo tiene las enmiendas aquí si queremos enmiendas para elegir su libertad sin restricción ni por la paz por eso si la enmienda va si que si que si 10 millones si S-I S-I si S-I S-I el pueblo dice si bueno compadre usted sabe como es la cosa si este 15 de febrero a usted lo montan en un autobús para que vote usted aprovecha su colita y vota eso sí como hice yo para el referéndum del 2007 ellos creyeron que voté por ellos pero les estampé un no por el pecho así que usted vote por su no tranquilo y sin miedo te podrán decir misa pero el voto es secreto por eso este 15 de febrero votemos no sin miedo este jueves 12 de febrero desde muy temprano vamos todos todos a la avenida bolívar vamos todos a decirle sí a la libertad de elegir vamos todos a decirle sí al presidente chavos Venezuela se moviliza este jueves 12 de febrero vamos todos todos a la avenida bolívar en Miranda Caprilia hay un camino oye Vargas Caprilia hay un camino en Arraba en Carabobo Caprilia hay un camino en Falcón en Falcón hay un camino Caracuy en Caracuy en Caracuy hay un camino en Huarico Caprilia hay un camino y en Enzulia Caprilia hay un camino Aguarao que es el Chivo y la lluvia puede con nosotros y en Sucre en Sucre hay un camino y en Monaga Caprilia hay un camino Nueva Esparta Caprilia hay un camino Seguimos ¡Gracias! 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 Mi comandante Chávez Mi presidente Yo quiero más Mi comandante Chávez Mi presidente Yo quiero más Siempre te voy a amar Chávez no se va Siempre te voy a amar Chávez seguirá Yo quiero más Yo quiero más Chávez Por todos los que trabajan para alimentar a su familia Por todos los que quieren vivir felices y tranquilos Por todos los que creen en un futuro mejor Por todos los que piensan distinto Llegó la hora del cambio Porque Venezuela somos todos Capriles Chávez para siempre Maduro presidente Mucha incomodita la gente Chávez se lo juro Mi voto es para Maduro Maduro desde mi Con Chávez y Maduro El pueblo está seguro Si ya pasó firme la revolución Chávez se lo juro Mi voto es para Maduro Sí, sí, lo juro Chávez se lo juro Mi voto es para Maduro Yo se los pido desde mi corazón Si tú quieres revolución Dale Vamos a tocar los ojos de Chávez Vota por el PSU Tú lo sabes VCH y consejos comunales Si tú quieres revolución Dale Vamos a tocar los ojos de Chávez Vota por el PSU Tú lo sabes VCH y consejos comunales No te confundas La mesa de la unidad es abajo a la izquierda en la esquina la de la manito Venezuela quiere unidad Mesa de la unidad democrática La gran diferencia que uno veía en el caso de un discurso entre campaña discurso de campaña discurso no campaña era que en el discurso de campaña sí aparecían los sectores populares y en el discurso fuera de campaña que era cuando se presentaba por ejemplo el presidente del partido o el presidente de la nación ahí aparecía la sociedad civil o sea en la propaganda política aparecía pueblo en el discurso institucional aparecía la sociedad civil nada diferencia por lo menos que eso sí les puedo decir que lo estudiamos mucho porque ese fue uno de los rasgos que yo más estudié en el DECI ¿sí? cómo se cambia la representación de la sociedad en el discurso político en Venezuela o sea se transforma completamente y aparecen otros sectores que habían sido invisibilizados históricamente comienzan a aparecer en el discurso político y hablar además con su propia voz o sea no solamente traducidos por la institución sino la las campañas sobre todo en el momento de campaña presidencial uno puede ver una foto muy precisa del momento político o sea de cómo los actores políticos lograron caminar para llegar a esta lente ¿sí? cuando uno ve el momento del 98 y la campaña del 98 uno puede ver que quizás en Irene y en Sala Romer tuvo como el vamos a decir el como el momento más álgido de que ese discurso tanto de la meritocracia del empresariado de las mises de la belleza o sea tuvo como su apogeo ¿sí? al punto de que el candidato era un gerente ¿sí? y la candidata era una mis así como los dos grandes discursos de la publicidad que muy efectivamente polar la propuesta de la dolarización este si te fijas es como es como tomar todo todo el gran modelo extractivista rendista consumista licuando todo ¿sí? y decir oye pero la solución a esto está como un paso después del problema pues ¿sí? o sea en vez de buscar la solución en la causa del problema busco la solución como en el paso final del problema que exactamente que es tú lo que necesitas es dólares en realidad el problema es que tú necesitas dólares ese es el problema que no tienes dólares o sea ahí está la solución para ti en que tengas acceso a dólares para que puedas comprar el dólar ¿sí? más allá de que eso es una lógica bastante difusa y que tengas problemas de base fuerte pero está fundamentada en una lógica extractivista en una lógica consumista rentista bastante que le da un buen sustrato le da un buen le da un buen eslogan de campaña no? y le da o sea le da elementos para apelar realmente o sea cuando tú ves que un candidato lanza billetes impresos de dólares ¿no? falsos de dólares en su campaña bueno hay una apelación muy fuerte al desarrollo o sea que tú además a una solución prácticamente mágico religiosa o sea que es como que una varita mágica te va a resolver todo el problema que eso tiene que ver mucho con la lógica extractivista o sea la lógica extractivista es que si yo tomo este elemento que está aquí lo saco ¿sí? es como una piedra de oro bueno la saco ya yo resolví todo mi margen porque lo que que se vende esa piedra que es lamentablemente como se está vendiendo la idea del petro como una solución mágico religiosa y además el otro problema es que nos parecemos mucho nosotros ofrecemos el carnet de la patria y Falcón ofrece el carnet ciudadano nosotros ofrecemos el petro como la solución a los grandes problemas y Falcón ofrece la dolarización esencialmente nos parecemos mucho y eso debilita al chavismo cuando tú revisas la reseña de la campaña lo que se contrapone es la dolarización y el petro eso es lo que se contrapone como las dos grandes propuestas de parís las políticas monetarias cuando tú dices no puede ser que una propuesta de parís se reduzca a dolarizar o a una criptomoneda o sea el proyecto país es mucho más amplio que eso pero como estamos tan subsumidos en el problema en la crisis pues al llegar más rápidamente el discurso político es cómo van a solucionar de forma muy rápida todo el problema que se creó allí yo quería ponerlas esto aquí esta que se creó lo que me voy a hacer o lo que me haces no me voy a hacer lo que me haces no me voy a hacer lo que me haces lo que me haces Lo que sueñas Lo que te apasiona Lo que te inspira Pan, eres tú La marca de nacimiento Pero es que ni siquiera uno marca Venezolana Un poco para concluir Que A ver, yo creo que el gran reto Que tenemos en este momento Va mucho más allá de la Conciencia electoral No quiere decir esto que la Conciencia electoral no sea parte De eso, porque si lo es Sino que Bueno La tarea A un pendiente De la revisión de un modelo De producción De un modelo De relación De relaciones de poder De relaciones de explotación Entre nosotros De relación con la naturaleza Especialmente O sea, una de las cosas Que yo menos abordé En el tema del extractivismo Es el tema de la relación Y que creo que es Uno de los aspectos De los rasgos nodales Del extractivismo Es el tema de la relación Con la naturaleza O sea, el extractivismo Es justamente la cara Más Digamos, cruda Del capitalismo En el sentido Que es absolutamente inviable Insostenible Y solamente Puede devenir En una amenaza A la propia especie Y al planeta No hay otra manera De llevar Incluso los teóricos Del capitalismo Lo reconocen Así Que de alguna forma Lo que se hace Es tratar de pintarlo De verde Humanizarlo un poco Darle un rasgo Medioecológico Y tal Pero la verdad Es que es insostenible Tanto para economías No capitalistas Que lo aplican ¿Sí? Como para Los más neoliberales Que lo tienen Como súper afianzado Entonces, bueno Tenemos esa Como ese reto Enorme Histórico De Ante una Crisis Tan profunda Y tan Ruda Con la que estamos viviendo Cuestionar El modelo Y cuestionar La ideología Que la ideología Es como El agua al pez O sea Tú estás inmerso En el medio Todo el tiempo Y no la ves Está allí Es parte De tu forma de vida Y por eso Lo naturaliza Es parte De tu cotidialidad Entonces tenemos Que cuestionar La ideología El modelo Nuestro rol Dentro del modelo Nuestras relaciones Con nuestros padres Con nuestro entorno Con nuestra naturaleza Etcétera Etcétera Para de alguna forma Lograr construir Lo que Por lo menos Hemos venido Declarando Desde hace Más de una década Que queremos Construir Que es una alternativa Sea como sea Esa alternativa ¿Sí? Pero tenemos que saber Que si no Hacemos la alternativa Al extractivismo Como tal Lo que estamos Haciendo Es una alternativa Digamos Política ¿Sí? Pero la alternativa Como modelo Está Digamos Ignorada Como Sostenida Bueno Vamos a darlo allí Mientras aguante La cosa es que No creo que aguante Mucho más Para nosotros Pareciera que Que puede aguantar Pero que las consecuencias Pueden ser realmente Muy dolorosas De seguir Corriendo La ruga ¿No? Porque lo vemos Diariamente Ya con cosas Muy Muy Urgentes En tema De los medicamentos En tema De los alimentos De la salud Los servicios Etcétera Un regalito Entonces Bueno ¿Qué es firma? Es firma Eso ya como para Para cerrar Que la Que Ojalá La fisura Sea lo suficientemente Profunda Como para que Nos haga conscientes De De Nuestro rol Histórico Y Y bueno De alguna forma Contribuir A que Nos hagamos Más conscientes De De lo que Estamos viviendo Y De alguna forma Poder tomar Decisiones Sobre la Cotidianidad A partir De allí O sea Porque Una cosa Es Tú Enfrentar Toda La Dura Batalla Que estamos Dando En lo En lo Chiquitico Este Sin siquiera Tener Como Un poco De Claridad Sobre el Momento Que estás Viviendo ¿No? Sino que Bueno Solo Llevado Por la Por la Circunstancia Inmediata 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 Se puede hacer Mucho más Difícil Inclusive Y tomar Decisiones En la Cotidianidad Y en nuestra Inmediate Como por ejemplo El momento Político Electoral Que tenemos Puerta Poderlo ver A la luz De esto O sea Poder decir Realmente De las opciones Que tenemos ¿Cuál es la opción Que me permitiría A mí De alguna forma A Digamos A aportar A transformar Este modelo Si es Mi interés Lo que quiero hacer ¿Sí? Este O Aportar A profundizarlo Quizás De forma Bien abrupta E inmediata ¿No? Por ejemplo Entonces Bueno Esa es como La conclusión De La conclusión De La Gracias a usted Y a tú Por la invitación Tan oportuna ¿No? ¿No? Gracias por ver el video.